¿Qué importante para estos tiempos poder compartir el carácter de Jesús? Sí, y porque vivimos un mundo donde el carácter de las personas está como alterado, no es verdad. Así dijo el apóstol Pablo, que el carácter de los hombres de los últimos tiempos serían amadores de sí mismos, anagloriosos. Y cuando uno mira el mundo, uno dice, bueno, lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo en el capítulo 3, así son las personas el día de hoy. Pero saber que Dios puede transformarnos y darnos el carácter de su Hijo. Pastor, ¿nos puede describir lo que significa un discipulado? Claro que sí. Un discipulado es un aprendizaje. Ser un discípulo es ser un aprendiz, un alumno, alguien que sigue a otro. En el caso de nuestro Señor Jesús, un discípulo de Cristo es alguien que lo sigue en el camino, que aprende de él, pero que también lo imita, que también sigue su modelo de vida. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Él hizo camino al andar. Él vivió en esta tierra y nos mostró cómo deberíamos vivir como hijos de Dios. Pastor Elaine, a mí me gusta decir que Jesús vino por cuatro cosas. Vino a morir por todos nosotros para salvarnos. Él vino a servir. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Él vino a mostrarnos cómo vive el Hijo de Dios y también a establecer su iglesia en el mundo. Una de las razones es que aprendamos a vivir como hijos de Dios. Pueden adquirir más información sobre este discipulado, este libro, A los pies de Jesús, que se encuentra en Amazon, por el pastor Iván Castro de la Hoz.